La nueva foto de Luis Miguel que está causando revuelo. A tan solo unos meses de cumplir 50 años, Luis Miguel se ha vuelto más privado que nunca cuando se trata de aparecer en público, especialmente si se trata de ser capturado por una cámara. En noviembre del año pasado, el cantante habría pedido que ocultaran su rostro en una foto junto al comediante Javier Carranza en Acapulco. Ahora, nuevamente es comidilla de todos, luego que la chef Maru Ávila se retratara junto al Sol de México en un famoso restaurante de Madrid. En la imagen, el cantante aparece con su cabello platinado y muy sonriente junto a Ávila. ¿Pero qué esperaba la gente? Son 50 años. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Algunos seguidores hicieron comentarios sobre su aspecto físico. Algunos dijeron, ya vio el viejazo, ¿dónde quedó el sol? Los años pasan factura. Dijo uno por allí, para su edad se ve muy atropellado por la vida. Sin embargo, otros fans acudieron al rescate defendiéndolo de las malas lenguas de estos envidiosos fans detractores. Me pregunto, ¿cómo estarán ellos? A mí me parece que Luismi está bien. Y no soy la única que lo dice. Sigue en los comentarios. ¿Quieren que pasen los años y esté igual? ¡Qué bello, Luismiguel! ¿Y a ti? ¿Qué te parece? De todas maneras, es Luismi. Y el sol siempre brillará ante los ojos de admiración. Soy Paula Morao. Hasta la próxima.